Iniciamos con el municipio de Betulia, que recibió la suma de 276.313.938 pesos. Girón recibió 238.018.662 pesos. Zapatoca, 58.946.746 pesos. San Vicente de Chucurí, 18.018.785 pesos. Los Santos, 16.250.428 pesos. Lebrija, 1.393.379 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, 569.507.027 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, 436.275.032 pesos. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 99.632.293 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, 27.437.113 pesos. En total, para el mes de abril de 2019, la central giró la suma de 2.265.697.273 pesos a los 155 municipios aportantes a la Cuenca Hidrográfica del Río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el saneamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.